Cámara, acción. Lo que vamos a ver es la prueba de concepto del uso de cámaras Kinect y superficies multi-touch en una misma sesión colaborativa. Lo que vamos a ver a continuación es la calibración de la cámara, la protección del esqueleto humano, y entonces a través de los movimientos uno de los jugadores hará interacción con el juego mientras otro hará uso de una tableta para detectar los puntos. Con el movimiento de las manos simularía un touch en una superficie multi-tact. El juego es un juego colaborativo para dos personas llamado el juego del 15. Es un juego en donde a través de colocar cartas en un tablero gana el jugador que logre sumar 15 con sus cartas o las cartas del otro en diagonal, horizontal o vertical. Oaxaca, bro, negro, 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 AYULIN ¡Acción! ¡Acción! ¡Aón viendo la nueva recosa! ¡Del uso de camas, ¿ver? ¡Qué, que, que, que! ¡Aún se narra! ¡Acon! ¡Cámera! ¡Acción! ¡Bueno! ¡Hahahaha! ¡Hahahahahaha! ¡Gracias!